¿Qué hace el niño cuando viene al mundo llorar? ¿Qué hace el hombre que se muere su madre llorar? ¿Qué hace el ciego que quisiera y no puede ver el mundo brillar? ¿Qué hace el hambriento que se ha tirado una niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el bardo que perdió su amada llorar? ¿Qué hace el ave que perdió su nido llorar? ¿Qué sentirán aquello que ríen cuando miran a lo mir de caer? Lo escupen y lo humillan y luego lo maltratan peor que a un animal Es todo lo que no entiendo El divino supremo quisiera preguntar ¿Qué tú lo permites? Dios mío, si somos todos del mismo material ¿Qué hace el niño cuando viene al mundo llorar? ¿Qué hace el hombre que se muere su madre llorar? ¿Qué hace el enfermo que perdió la esperanza de volver a sanar? ¿Qué hace el hambriento que se ha tirado una niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el hombre que se ha tirado una niega un pedazo de pan? ¿Qué hace el bardo que perdió su amada llorar? ¿Qué hace el ave que perdió su nido llorar? ¿Qué hace el ave que perdió su nido llorar? Lo escupen y lo humillan Y luego lo maltratan peor que a un animal Es todo lo que no entiendo El divino supremo quisiera preguntar ¿Qué tú lo permites? Dios mío, si somos todos del mismo material Yo soy de carne y hueso Y llevo aquí en mi pecho también un corazón Y creo que la sangre que corre por mis penas no es de otro color ¿Qué ocupa al ignorante que olvida que su madre lo tuvo con dolor? ¿Acaso que se olvida que Dios aquí por todos su sangre derramó? ¿Acaso que se olvida que Dios aquí por todos su sangre derramó?